El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala invita a las personas interesadas en participar en los diversos cursos que ofrece en sus modalidades presenciales, híbridos y virtuales. Tenemos una oferta educativa bastante amplia e importante. Los tradicionales, que son, por ejemplo, el curso de carpintería, el curso de soldadura, los cursos de informática, que ya son de otra naturaleza más especializados, los cursos de inglés. Con la finalidad de brindar nuevas opciones de acuerdo a la demanda de la sociedad, el ICATLAX ofertará cursos o paquetes de manejo de sistemas computacionales e internet. El tema, sí del tema de computación, sí del manejo del office, sí del manejo de la diferente paquetería, pero también, hoy por hoy, la administración de los recursos que tienen que ver con las redes sociales, la administración de la nube y todas aquellas cosas que hoy los jóvenes dominan perfectamente bien. También brindaremos ese tipo de cursos. En Chautempan se realiza el curso Introducción a la Lengua Náhuatl, que imparte Beatriz Cuautle Bautista, lingüista profesional y becaria en diversos países, con la finalidad de preservar y difundir las raíces culturales del Estado. El curso tendrá una duración de tres meses y, al final, los estudiantes recibirán un reconocimiento oficial. Las personas interesadas pueden solicitar información en el número telefónico 2464650900, extensión 3702. En Facebook lo encuentra como ICATLAX y en Twitter, arroba ICATLAX21, o bien puede acudir a las oficinas ubicadas en el interior del Jardín Botánico de Tizatlán, Antiguo Camino Real, sin número. Para Ahora Noticias, Edith López.